Bueno, haciéndose notar porque hoy les tenemos en la mesa del cuchicheo un nuevo caso de ¡Usted no sabe que soy yo! Pues ponen bien atención a esta información que le tenemos porque el nuevo protagonista y es alguien que es conocido del mundo del espectáculo de entretenimiento que se ha forjado entre Argentina, México y Colombia identificado con el nombre de Hugo Nelson Archila Santa María porque el mismo lo dice en el video Completo, el mismo de su nombre completo Todo completo, aseguró ser periodista Es verdad Ser actor También Ser director de cine También Y hasta primo de la vicepresidenta del Congreso de la República Ah bueno, si no lo sabemos porque no sabemos que familia tenga, ¿cierto Laurito? Nunca sabe Pues la molestia de Hugo se dio porque al parecer le habrían negado el ingreso a un centro de salud a pesar de que según él había llegado con un diagnóstico de preinfar Y se enoja buscando que le dé un infarto completo Peor Y él es el que pide a los servidores de la policía de manera despectiva como ustedes lo van a ver su identificación Veamos este momento Mi nombre es Hugo Nelson Archila Santa María, periodista, actor, director internacional ¿Cómo es su nombre? Intendente Jairo Gutiérrez Intendente Jairo Gutiérrez Intendente Jairo Gutiérrez ¿Su nombre? Patrullera Luisa ¿Patrullera? Luisa ¿Luisa qué? Pavón Luisa Pavón El señor que le pedí el nombre mil veces no me lo dio Ellos tienen mis datos, tienen mi cédula, me tienen grabado por todos lados y él se ofendió porque yo saqué el celular para pedirle la identificación y no me la daban Y no me la daban, solo me lo que he visto Listo, me sigo contando Me fui a la clínica cooperativa Llegué en una urgencia Con un preinfarto Con un preinfarto Le pedí al señor amablemente, amablemente le dije al señor Señor, vengo con un preinfarto, déjeme pasar No, no es que, señor, por favor déjeme pasar que vengo con un preinfarto No, no Evidentemente a la tercera ya no fui tan nice Y le dije, intenté empujar la puerta Y me dijo que no, que no hay que ir Y por el forcejeo se machucó Listo, vinieron otros médicos a bloquear la puerta Médicos Estamos hablando de urgencias Estamos hablando de prestadores de servicios de salud Y los mismos médicos bloqueando la puerta Yo patié esa puerta De la rabia que tenía No me dejaron entrar Les dije, les voy a hacer la denuncia Les voy a hacer la denuncia global con todas las clínicas de Villavicencio No saben con quién se metieron Vengo directamente, tengo aval del Congreso de la República Como periodista Y tengo toda la gente poderosa que usted se la imagine Incluso allá en los altos mandos En altos mandos En el Congreso de la República La vicepresidenta es prima mía Mejor dicho, lo que usted quiere Si yo quiero usar esas influencias, las uso Me voy para la clínica cooperativa A la misma situación Señores, tengo un infarto Y no te dejan pasar No te dejan pasar los guardas de seguridad Y tienen hasta una cadena Entonces, como yo no me voy a poner a discutir Porque justamente por esta discusión Me sigo poniendo en riesgo Y no me importa Porque primero están mis derechos Bueno, mi gente Varias cosas para aclarar en esta situación Iniciando que para diagnosticarse con un pre-infarto Se tendría que hacer un electrocardiograma Que recordemos Es una exploración básica en cardiología Que permite detectar crecimientos En las cavidades del corazón Y alteraciones del mismo Otra de las cosas Para aclarar Es que una de las personas Que en efecto está atravesando Por un evento coronario No tendría la conciencia De llegar por sus propios medios Y consciente al centro médico Tal como lo hizo el personaje Así que, la verdad Se ve muy falso Se ve muy falso